No es bueno que los hombres estén solos. Mira, Freud estudió toda la vida, investigó, inventó el psicoanálisis y se murió sin poder contestar qué quiere una mujer y vos querés tener la respuesta. Mira, agarrás tus cosas y quedás o agarro a los chicos y me voy yo. Ahí hay otro. Cuídate. ¿Y dónde vas, papi? Te quedás acá. Pero por unos días. Era provisorio, ¿entendés? ¿Qué sé yo? ¡Joder, jodas, loco! Y un día para vos no me dijo, no me voy a poder enamorar de vos. No, no me pasa. ¿Portachón? Fija que es pasivo, yo me comí cada camión, boludo. ¿Cómo empezaste? Preguntando. Está evolucionando mucho la música, infiable. Perdóname, perdóname, esa agua. Es agua, no, no. Perdóname en la vida, quito el polvo de mis venas y maquillo mi dolor. No, no, yo no, no parecía a vos. ¿No es bueno que los hombres estén solos? No. ¿A qué yo sí iré a buscar el parlamiento? Yo acá está muy bien. Está distinto. Yo sí me la tengo que comerme la concha. Solos. Es bueno, no es bueno, en fin, solos. Próximamente en los mejores cines. Próximo. 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 Gracias.